bienvenida a inspiración hispana con su anfitriona marcela arenas hola buenas tardes bienvenidas a un nuevo episodio de inspiración hispana soy su anfitriona marcela arena de hispana realizada todos los martes les traemos la historia de inspiración de una hispana inmigrante que ha podido demostrar que si se puede salir adelante en este país yo les tenemos a una venezolana dané está bienvenida gracias marcela gracias por la invitación que te hizo aterrizar en los eeuu y hacer que te quedaras pues como sabes mi país ha ido pasando situaciones bien duras yo tengo un camino de inmigrante importante yo estuve viviendo un tiempo en inglaterra viví en españa también fue por motivos de estudio y cuando finalmente logré estudiar la especialización en psicoterapia yo me vi en el dilema de regresar a venezuela quedarme allá o irme a otro lugar y en mí la tía algo que era una intención un propósito de realmente ir a mi país y aportar lo que lo que había aprendido sentía esa necesidad y lo hice trabajé tres años en venezuela aunque realmente las situaciones fueron bastante adversas aprendí mucho me probé mucho y pues mi familia mis padres se mudaron a los eeuu por los mismos problemas económicos de allá yo dije sabes que vamos a probar ya hemos vivido en otros lugares ya hemos hecho otras cosas y pues me vine aquí buscando oportunidades y posibilidades que poco a poco encontrado de las maneras menos pensadas porque siento que ese es el camino del inmigrante que espera algo que no ocurre pero ocurren otras cosas entonces eso eso ha sido más o menos mi mi click a la hora de venirme y cómo han sido estos primeros años como inmigrante hispana emprendedora y además coach pues han sido siento que han sido de total autoexploración y sinceridad de mirarte y de decir que tienes para dar que tienes para aportar a este lugar y también de sanación de sanar lo que has dejado para abrir energía y alma para lo que lo que llega lo que viene a ti lo que vienes a buscar pero ha sido más que todo de mirar dentro y ser sincera conmigo misma y decir esto no es lo que quiero esto sí es lo que quiero esto no lo voy a poder tener ahora pero voy a trabajar por esto esto ya no está ya se fue o sea ha sido como como ese ese proceso de aceptación bien rudo cada día de la realidad que a lo mejor nunca esperaste pero que tienes enfrente y que te presenta muchas cosas muchas cosas que vivir y que aprovechar si realmente te sinceras y ves con qué puedes afrontarla bueno cuéntanos un poco a qué te dedicas danés pues yo soy psicólogo soy terapeuta y soy coach de propósitos eso ha sido un camino importante dentro de mi vida porque al graduarme de psicoterapeuta yo como te digo fui a venezuela ejercí tuve mi consulta privada mi mi todo todo mi consultorio clínico súper psicólogo científico y realmente cuando estaba trabajando con mis pacientes que en ese setting se les llama pacientes muchas veces superaban retos emocionales importantes o de vida y sucedía que era como que bueno que viene ahora no y era como que bueno ya te sientes mejor los síntomas han disminuido y yo sentía siempre esa necesidad de algo más de poder hacer algo con esos logros que habíamos tenido pero la terapia llegaba hasta allí para mí con ellos entonces dentro de mi proceso migratorio al venirme aquí a los eeuu hice muchas cosas y trabajé en diferentes settings tanto como psicólogo como no psicólogo y me topé con el área del coaching y descubrí en ella una oportunidad para desarrollar proyectos de vida no pero lo uní con todo lo que había trabajado y descubierto como psicoterapeuta y me di cuenta que se pueden desarrollar proyectos de vida que vayan conectados con con tu propósito con lo que te has dado cuenta que vienes a hacer con lo que te has dado cuenta que puedes lograr sanar reconocer en ti entonces pues dice diseño un modelo de trabajo que combina diseño de proyectos coaching y psicoterapia para lograr reconocer un propósito y ponerlo en acción cuando alguien realmente se da cuenta de que tiene muchísimo para dar cómo puede lograr aportarlo y a eso me dedico y pues bueno soy feliz haciéndolo la verdad se te nota se te nota que estás viviendo tu propósito 100% 100% yo digo mucho que mi propósito es trabajar para que otros también logren el suyo ese es el mío como has logrado que la creatividad sea tu sustento de vida siento que siendo valiente y reconociéndome como soy con mis defectos con mis virtudes con mis retos abriéndome aprender y atreviéndome también a probar no a arriesgarme el el proponer esta esta idea de lo que yo hago en un principio parecía algo muy loco porque era como que tú eres psicólogo y ahora desarrollas proyectos y yo también tengo un background familiar de negocios trabaja en empresas entonces son cosas que han estado allí y que yo a veces no me atreví a tocar eran habilidades que yo tenía eran deseos que tenían intenciones que tenía pero no me atrevía sabes sobre todo cuando emigras se da toda esa revolución total de vida y todo se desordena entonces era como que yo me sentía en medio de esa especie de remolino de vida y veía todas las cosas pasar decía bueno pero en algún momento fui me acuerdo una vez en algún momento fui profesora de inglés infantil en venezuela porque ahora no poseer teacher de español o sea cosas que te pasan no como que bueno en algún momento trabaja en un lugar porque no lo puedo hacer aquí buscando caminos no entonces a la larga siento que yo logré que la creatividad fuese la base de mi vida porque me reconocí como capaz y reconocí que todas esas cosas más allá que estaban desordenadas existían sabes y yo decía bueno qué tal si yo reconozco que esto existe que esto forma de parte de mí y empiezo a hacer cosas con esto empiezo a probar empiezo a ver empiezo a contar empiezo a compartir pero ha sido todo todo una odisea para mí porque por supuesto he tenido mis resistencias he tenido mis miedos he tenido mis inseguridades pero siento que en la época de pandemia sobre todo este año me invitó a soltar un poquito el sobre control de todas esas cosas porque también tendemos a pensar que tenemos el control de todo porque tenemos todo organizadito y nuestro trabajo y nuestra casa y nuestras cosas y yo y creo que mucha gente se dio cuenta que no es así entonces este año más que nunca me lancé con lo mío y dije sabes que esto es lo que yo tengo para dar esto es lo que a mí me motiva esto es lo que me hace sentir viva vamos a arriesgarnos vamos a ver qué pasa y bueno gracias a dios ha ido muy bien y sigue yendo bien y seguimos construyendo cosas muy bonitas qué lindo qué lindo bueno tú acabaste de pasar por covid hace muy poco tiempo sí qué manera te cambió la perspectiva de la vida el haber sobrevivido a esta enfermedad que está atacando a muchas personas en este mundo lamentablemente mira marcera yo creo que pocas veces en mi vida yo había tenido el tiempo de detenerme conmigo misma o sea yo conmigo y mirar realmente en dónde estaba parada en mi vida o sea decir qué ritmo voy llevando hacia dónde voy estoy yendo qué vengo pensando sabes el también darme cuenta que venía haciendo muchísimas cosas a la vez pero a un ritmo muy 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 acelerado sin detenerme a veces a profundizar en las decisiones que vengo tomando para mí sino que bueno como lo como va como decimos en venezuela como va viniendo vamos bien vamos viendo llegó lo siguiente y resulta que la vida se te pasa demasiado rápido sabes entonces fue como un ya va qué tal si vamos asimilando las cosas realmente como van sucediendo para vivirlas y desarrollarlas no sólo hay que lograr hay que hacer desde esta exigencia sabes desde esta exigencia de que las cosas tienen que tienen que esto tiene que vamos a hacerlo vamos a hacerlo suceder no es tanto hacerlo suceder es vivirlo sabes porque estuve en una situación donde no sabía si si iba a seguir viviendo sabes porque ese es el momento yo yo recuerdo que tuve un momento muy rudo que tenía tenía ya 10 días dentro de mi casa y quise sacar a mi mascota al patio a darle una vuelta en el patio simplemente no como para airearme y lo hice y era algo que antes de la pandemia del cobit hacía todos los días de mi vida y en ese momento lo hice cuando iba por la mitad me faltaba el aire y fue muy fuerte porque realmente la sensación que tienes es como que si hubieses envejecido en tres segundos en tu vida no y fue como como verme en el futuro sabes como verme mayor como verme débil como verme que la vida ya pasó y se va a acabar no fue esa sensación literal o sea yo empecé a llorar me acosté en el sofá de mi cama y estaba como buscando el aire y era como imagínate que realmente la vida se fuese a terminar ahora porque ya pasó y que hiciste con ella sabes cómo la viviste cómo decidiste vivirla porque es eso no lo podemos saber pero en ese momento yo lo estaba experimentando a mí me faltaba el aire para vivir entonces eso para mí fue como que como un wake up call sabes fue como oye qué tal si realmente vives la vida poco a poco la vas experimentando porque no es la intención de tener más vivir más hacer más sino realmente dar los pasos que das darte cuenta de ellos estar lo suficientemente despierto y presente para para vivir la vida que tienes enfrente porque qué horrible se siente el de repente sentir que se te va y no sabes cuándo eso va a pasar y también siento que fue una lección de humildad muy fuerte porque también recuerdo que en ese momento me compadecí mucho de las personas sobrevivientes o padecientes de cáncer porque decía guau imagínate tener algo en ti que te ataca y no te puedes defender porque yo no podía respirar yo no podía hacer nada para tener más aire y yo sabía que el COVID iba a pasar porque yo había tenido mis 10 días tranquila no había empeorado no había tenido fiebre o sea yo lo tuve mal por decirlo así pero me compadecí tanto de esas realidades tan lejanas a mí pero que en ese momento se volvieron tan reales que de verdad fue un encuentro un bien existencial para mí y siento que luego de mi gloriosa recuperación estoy asumiendo la vida con mucha más calma y con menos necesidad de control porque definitivamente no lo tengo no tengo el control de la vida tengo el control de lo que pienso de lo que decido de lo que siento y de los pasos que doy y quiero dar los bien te pasaste de ser la psicoterapeuta coach a ser paciente para ti misma y no tenía escapatoria o sea no podía ir a ningún lugar a distraerme ni hablar con nadie porque ni siquiera puedes tomar el yo me acuerdo que hubo momentos en que estaba como en el teléfono escribiendo algo y de repente no puedes o sea el cuerpo no tiene la energía ni para mandar un mensaje que es algo que haces tantas veces al día si todo se vuelve muy difícil y a la vez muy consciente o sea que es en cuenta del esfuerzo que es enviar un mensaje y normalmente en el día no entonces siento que hay muchas cosas cotidianas por la misma realidad que vivimos que tomamos como sin pensar y la verdad es que siento que hay que tener mucha más conciencia de cada cosa que hacemos y hacerla como con calma ¿sabes? con calma porque es que nadie nos apura solo nosotros y eso es algo que también decidimos cierto eso fue mi vivencia más profunda uff que situación tan difícil y que te tocó enfrentarla a ti misma y me imagino que eso ahora te ayuda aún más con tus pacientes o con tus clientes de coaching 100% siento que la manera en que trabajo ahora tiene mucha más digámoslo así como mucha más energía es como que tengo muchas más ganas de hacer las cosas realmente desde adentro ¿sabes? no porque quedan bien o porque dan resultado ¿sabes? o porque o por efectividad ¿no? como que ok pero siento que a medida en que vas haciendo las cosas bien vas haciéndolas ¿sabes? o sea esa presión a veces te atropella y atropella al otro y atropella lo que haces porque tenemos que producir hacer terminar cerrar lograr ¿no? sino que es un tema como que ok vamos haciéndolo claro responsabilizándonos de todo lo que amerita una labor como la mía pero llevándolo como como siento que sale mucho más de adentro si antes salía de adentro ahora sale de más adentro ¿qué le puedes aconsejar a las hispanas que no se atreven a dar ese paso a abrir su negocio o a aplicar para un trabajo porque están llenas de miedo ¿qué le puedes decir a ellas? que reconozcan dentro de ellas mismas quienes son que no se oculten de sí mismas que no se escondan de lo que es real y de lo que se siente de lo que son buenas de lo que tienen para dar porque todos los seres humanos de esta tierra de este de este planeta que habitamos tenemos infinitas habilidades no son finitas son infinitas porque todos los días van como movilizándose entonces no nos escondamos de lo que somos de lo que tenemos y y creamos un poquito más en en ello porque es lo que tenemos a la mano es lo que nos salva yo siento también que dentro de toda esta época de pandemia antes de que me diera COVID y todo mi propósito me salvó ¿sabes? mi propósito fue el que me mantuvo tranquila alerta consciente dentro de esta época tan ruda decir ¿sabes qué? es verdad no podemos salir hay tantos riesgos ahorita afuera la crisis financiera todo esto pero pero acuérdate que tú eres buena en esto ok acuérdate que esto es lo tuyo acuérdate que esto es lo que te gusta entonces creo que mi invitación es primero a no huir de quienes somos a observarlo a valorarlo a abrazarlo a amar quienes somos y con eso realmente creer que se pueden hacer grandes cosas apoyarse en personas como tú como yo que tenemos esta intención de brindar pequeñas semillitas o palabras o mensajes que puedan a lo mejor hacerle click a alguien y decir oye eso me ha dado una idea ¿qué tal si yo no lo había pensado así? hay herramientas ¿sabes? hoy en día hay muchas herramientas entonces pues primero no esconderse de quienes son creer en ello y buscar herramientas útiles porque están a la mano ¿dónde ves a Danef en cinco años? esa pregunta cada vez que me la hacen es ¡uh! a Danef en cinco años la veo liderando grandes proyectos de emprendedores que buscan cambiar al mundo o brindarle al mundo más humanidad desde quienes son en eso me veo proyectos colectivos organizaciones que quieren transmitir su cultura sus valores sus propuestas creativas a gran escala apoyándome en los elementos digitales para cada vez llegar más allá me veo como madre también transmitiéndole mi propósito a mi hija o a mi hijo compartiendo valores creo que así es que me veo siempre porque así he sido siempre y siento que a medida que yo voy creciendo los valores que comparto son cada vez como más grandes como más relevantes como más amplios ¿no? como este momento de tener la oportunidad contigo de dirigirme a una comunidad tan relevante como las mujeres hispanas entonces para mí eso es como que es como ver que mi propósito cada día va va logrando transmitirse en valores mucho más grandes que llegan a corazones mucho más ávidos de aprovecharlo y también de reconocer los suyos así me veo creo que así qué lindo bueno ¿te sientes una hispana realizada? me siento una hispana realizada que cada día se realiza más y más así me siento y me siento muy 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 bendecida y creo que gran parte de quien soy y de toda esta intención y de todo lo que hago es porque soy venezolana o sea latina hispana siento que la comunidad latina tiene grandes valores y energía que aportar a todos los sistemas que habitamos y yo como venezolana viniendo de tierra de gracia porque es así como le llamo a mi país siento que tengo una intención importante de transmitir todo lo que he aprendido de mi país todo lo que mi país me 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 personas que tienen mucho para dar y siento que no es algo que solo va de mí sino de mis raíces para conocerte mejor respóndenos en breve cuál es tu propósito más inmediato ser madre qué te genera bienestar la paz cuál es tu mensaje de inspiración para la hispana inmigrante cree y crea lo que eres capaz de crear dané regalanos tus redes por favor pues en todos lados estoy como genia creativa en instagram en facebook en twitter en instagram como buena venezolana es donde estoy más activa y en mi página web www.geniacreativa.com pueden pueden informarse de todo lo que estoy haciendo algo más que te gustaría agregar pues agradecerte marcel agradecerte por esta intención y porque tú también siento que estás cumpliendo tu propósito y estás ayudando a otras mujeres a que también lo hagan me siento muy orgullosa de ser parte de esta comunidad y que también me hayas nombrado mentora dentro de todas las chicas que están formando parte de esta iniciativa te agradezco muchísimo y quiero que cuentes conmigo para seguir construyendo valores de esta manera dané el placer es nuestro y tenerte como nuestro selecto grupo de mentoras es un privilegio gracias muchas gracias bueno gracias por aceptar nuestra invitación gracias por compartir aspectos de tu vida sobre todo la parte de kobe que cambió tanto la perspectiva de cómo ves las cosas hoy día gracias porque es definitivamente una experiencia que no todo nadie en realidad quiere pasar por ahí pero para aquellos que han tenido la buena fortuna de poder contar ahora la historia después de es una experiencia de vida que transforma así que gracias por tu vulnerabilidad gracias marcela de eso estamos hechos y a todas muchísimas gracias por acompañarnos hoy en esta inspiración hispana esta gran mujer venezolana las invito todos los martes a las 12 del día hora del este para un nuevo episodio de inspiración hispana en todas las redes de hispana realizada muchas gracias y hasta la próxima gracias